Música Alabado, exaltado, glorificado sea el nombre de Cristo Jesús Señor y Dios nuestro ¿Qué tal queridos hermanos y amigos? Les habla el Padre Pedro Núñez y contentísimo de estar con ustedes de nuevo aquí en el estudio de EWTN Es un gusto para mí poder nuevamente como que tomar fuerzas para seguir adelante Compartiendo juntos con ustedes la palabra de Dios Palabra que sana, palabra que libera, palabra que restaura, palabra que salva Gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes Pido al Señor muy particularmente por aquellos que están enfermitos Que el Señor los bendiga, que el Señor los sane Y pido y me uno a ustedes para pedir por aquellos que pues ya terminaron su misión aquí en la tierra Y desafortunadamente o afortunadamente pues ya pasaron de este mundo a los brazos de nuestro Padre Dios Y digo desafortunadamente porque yo sé que la muerte nunca es fácil La muerte siempre trae dolor a los que se quedan, trae vacío a los que se quedan Pero que bueno saber que el fin no es este La muerte no es el fin Es el principio de la vida gloriosa que Jesús nos ha prometido que es el cielo En este momento hermano que me escuchas, hermana que me escuchas Antes de hacer absolutamente nada más Pongámonos en presencia a Dios hermano, hermana Vamos a orar En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Palamantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso Yo te doy gracias a Dios por cada uno de mis hermanos, mis hermanas Que en estos momentos está en sintonía con este programa Señor Pero sobre todo en sintonía contigo Señor Porque el propósito de este programa es que todos nos podamos acercar un poquito más a Ti A través Señor de Tu Palabra que sana, Tu Palabra que libera Tu Palabra que restaura, Tu Palabra que da vida Tu Palabra que salva Señor Yo te pido con todas las fuerzas de mi corazón Por este hijo tuyo, por esta hija tuya que tanto Tú amas Señor No es casualidad que esté en sintonía con este programa Tu Señor le has invitado Y este hijo, esta hija tuya ha dicho sí Y por lo tanto está aquí con nosotros Señor A través de esas ondas televisivas Bendice Señor a cada uno de ellos Bendice su deseo de acercarse más a Ti Como esa gran santa de la iglesia Teresa de Ávila De la cual vamos a hablar un poquito en el día de hoy Danos oh Dios la certeza De que contigo todo es posible Con la fuerza y el poder de Tu Espíritu Santo en nosotros Señor Vamos a poder alcanzar un día La meta Que es unión contigo Que es la verdadera felicidad Que es el verdadero gozo Que es la verdadera paz Porque quien te tiene a Ti Señor Lo tiene todo y nada le falta Así decía la gran santa Porque solo Dios basta Solo Tú basta Señor Para levantarnos de nuestras miserias Solo Tú basta Señor Para liderarnos de toda atadura Que podamos tener en nuestra vida Particularmente en el día de hoy Solo Tú basta Señor Para que podamos comenzar una vida nueva En este preciso momento El pasado ya pasó Señor Y el futuro no se le promete a nadie Pero este es el día de nuestra salvación Dice Tu Palabra Este es el día de Tu victoria Dice el Señor Señor bendícenos oh Dios Con una doble porción de Tu Espíritu Santo Ayúdanos oh Dios Para estar conscientes Que contigo sí podemos Como decía San Pablo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Filipenses capítulo 4 versículo 13 Y así decía también Teresa de Ávila Todo lo puedo Todo lo puedo Lo que es imposible para nosotros solos Contigo es posible mi Dios Sana, libera, restaura A tus hijos, a tus hijas en este momento Libéralos oh Dios de todo mal Impúlsalo Señor En el camino de la santidad En el camino de la victoria Que es el mismo Jesús Tu Hijo nuestro Señor A ti Padre Santo en Cristo Jesús Gloria, honra y honor Por los siglos de los siglos Amén Señor Amén Bendito seas mi Dios Hermanos y hermanos Damos gracias a Dios Por tantos de ustedes Que nos llaman Que nos escriben Pidiendo oración Que bueno El poder estar conscientes De que ustedes Tienen confianza en nosotros Y que nosotros Al mismo tiempo Vamos a responderles Pues uniéndonos a ustedes En oración Por todas sus necesidades Damos gracias a Dios Por Elizabeth de Hermosillo Sonora, México Saluda al Padre Y agradece por las enseñanzas Que nos da Dice ella En sus programas Reza por él Muchísimas gracias Elizabeth Que Dios te bendiga en abundancia Y Francisco de Mazatlán Sinaloa, México Saluda al Padre Y le desea muchas bendiciones Él y su familia Están muy agradecidos Haberlo conocido en Mazatlán Es un gusto Francisco De poder compartir con ustedes La palabra de Dios Y Javier Alejo de California Agradece al Padre Sus enseñanzas Ha aprendido mucho del programa Pide por sus hijos Juan Jesús y Fátima Y también por su yerno Sergio Espinosa Que el Señor Les bendiga a todos en abundancia Y les encaminen En el camino de la victoria Como a Teresa de Ávila Y ese camino Pues bien sabemos Es Jesús el Señor Y María Elisa Páramo O Páramo No estoy seguro De West Palm Beach, Florida Pida a Dios Que lo siga llenando Su Espíritu Santo Para que pueda Seguir ayudándonos Dice ella A crecer en nuestro amor A Dios Pues así sea Muchas bendiciones Para ustedes Y María Flores De Virginia Pide oración Por su salud E intenciones Que Dios te bendiga María Y que todas tus necesidades Puedan ser suplidas Por el Señor Que te ama tanto Víctor de Puerto Rico Pide oración Para que pueda volver A ser ministro La Eucaristía Pues Víctor El que Puede en ti Yo estoy seguro Que quiere Que tú le sirvas En la forma Que él te va a enseñar Y te va a guiar Déjate en las manos Con el Señor Y vas a ver La victoria Dios Dios te cuide Y Pablo de México Pide oración Por su hijo Luis Armando Chía Y la señora Con la que vive Que se llama Claudia Que Dios les bendiga Abundancia Hoy siempre Pedimos también Por todos aquellos Que piden oración A través de la página De este servidor En Facebook Que el Señor Les bendiga En abundancia Y que ustedes Sigan creciendo En estatura Y en santidad Ante el Señor Y ante todos los seres humanos Y recuerden por favor Que los únicos medios Oficiales En las redes sociales Del Padre Pedro Este servidor Son los siguientes Está Facebook Que para entrar Y ser parte De Facebook Por favor Y háganlo Si no lo han hecho todavía Vayan a Facebook.com Diagonal P. Pedro Núñez Facebook.com Diagonal P. Pedro Núñez Y ahora pues Les recordamos Que estamos también En Twitter Y en Instagram Y todo lo que tiene que hacer Es ir a Arroba Padre Pedro Núñez Arroba Padre Pedro Núñez Y les recordamos Por favor Que tengan mucho cuidado Con perfiles falsos Que piden dinero En mi nombre Eso nunca lo vamos a hacer A través de estos medios Así que Si ven algo así O si Verdad Alguien les dice algo Sobre Sobre El ayudar No le presten atención Porque eso no es De nosotros Ahora o nunca Llegó a decir Santa Teresa de Ávila Teresa Que fue una Mujer normal Es decir Una muchacha Joven Que le encantaba Leer novelas Y junto con su mamá Hasta la edad de 14 años Cuando la mamá muere Pues ellas eran Amiguísimas ¿Verdad? Porque les unías No solamente el amor De madre e hija Pero también El poder compartir Las novelas Que leían Pero esa La apartaba De su vida espiritual Era una muchacha Que pues Creía en Dios Y tenía fe en Dios Y demás Pero No era Tan Tan Devota Y pues Ella tenía Dos opciones En aquel momento Cuando era Jovencita Cuando era Pues Un adolescente O casarse Un futuro O ser religiosa Una de las dos Aquellos tiempos De los 1500 Tantos Pues no había Tantas opciones Para las mujeres Como era hoy día ¿No? Entonces Esas dos opciones Pero ella No quería Ninguna de las dos No le gustaba Y le tenía miedo A casarse Y le tenía miedo También pues A entrar en un convento Y ser religiosa Pero bueno El Señor Tiene su manera De atraer A sus hijos A sus hijas En una forma Sutil Pues Suave Pero también firme Y el caso es Que A la edad de 20 años Ella decide Entrar En el convento De las Madres Carnelitas Y va Al convento De encarnación En Ávila Y bueno Pues ella Estuvo ahí un tiempo Después de eso Tuvo que salir Por unos tres años Porque Estaba enferma Y prácticamente Paralizada Y es ahí Donde ella Empieza a orar Y a pedir al Señor A través de la intercesión De San José Que le ayude Y finalmente En un momento Así como que Inesperado Teresa Recupera su salud Totalmente Y de ese momento Pues ella Se acerca más Al Señor Y se da cuenta Que San José Le ayudó Para que el Señor Le diera gracia De poder sanar Completamente Y es ahí Donde ella De nuevo Regresa al convento Regresa Al Carmelo Y ahí Ella Su vida De oración No era muy Muy buena ¿Por qué? Porque En ese En ese convento En ese monasterio Había unas 140 religiosas Imagínense ustedes Y una de las cosas Que dice Teresa Es Cuando hay tantas mujeres En un mismo lugar Válgame Dios Así decía Válgame Dios Cuando hay tantas mujeres En un mismo lugar No digo yo Sí Lo dice Teresa Yo no sé Yo no sé si es cierto ¿No? Porque nunca Nunca lo he Experimentado Ni con tantos hombres Tampoco Vamos a ver Cómo estuve en el seminario Eso sí Pero el caso es que Ella casi no oraba Y ella pensaba Bueno pues yo soy así No tengo tiempo para orar Y así soy Así nos pasa muchas veces A nosotros ¿Verdad? Buscamos excusas Para no hacer Lo que sabemos Que tenemos que hacer El caso es Que cuando estamos En el oratorio Había un reloj De arena Y ella le daba Golpecitos Al reloj de arena Para que la arena Pudiera bajar más rápido Y ella pudiera salir Más pronto Del oratorio E irse a hablar Con diferentes personas En fin ¿Verdad? Ella era muy hablantina El caso es que un día Está pasando por Un lugar en el convento Donde ella ve A Jesús Atado a un poste Y está todo Ensangrentado Y ella se acerca Y en su interior Le dice Señor ¿Y quién te hizo eso? Ella sintió En su corazón En su interior Que Jesús le decía En su interior Fuiste tú Teresa Por tu falta De oración Hacia mí Y en ese momento Teresa comienza A llorar amargamente Se da cuenta De que ella está Perdiendo su tiempo En el convento Y comienza a orar Más frecuentemente Un librito Que le ayuda mucho Es el alfabeto espiritual De Osam Ese libro Le va a ayudar Y le va a marcar Espiritualmente Para toda su vida Después ella Tiene la oportunidad De leer otros libros Como por ejemplo Libros de San Jerónimo Y también sobre todo Las confesiones De San Agustín Yo se los recomiendo A todos ustedes Si ustedes no han leído Las confesiones De San Agustín Por favor Léanlas Porque vale la pena Ayuda muchísimo En nuestra conversión Y acercamiento A Cristo Jesús El caso es que De una mujer Que realmente Oraba poco Una mujer Seca espiritualmente Prácticamente Se convierte En una mujer Cuya vida Es transformada Por el Espíritu Santo A quien le pide Constantemente Que la ayude Para que ella pueda llegar A alcanzar la santidad Ella tiene En un momento De su vida Lo que se llama Reverberación Que es Que siente Que una lanza fuerte Se le mete En el corazón Y después de eso Ella siente Un amor por Dios Infinito Infinito Ella dice Que amaba a Dios Como nunca antes La había amado El caso es que Cuando muere Teresa Después de haber Fundado muchísimos Conventos en toda España Pues cuando tiene La autopsia De su cadáver Se dan cuenta Que el corazón De Teresa Tenía una enorme Herida Así que eso fue Algo que experimentó Ella y que Dios Le permitió Como sello Para dejarle saber Que Teresa Era de Jesús Y Jesús Era de Teresa Número telefónico Para que se comuniquen Con nosotros 205-271-2924 205-271-2924 Vamos a una pequeñísima Pausa Pero regresamos En cuestión de momentos Así que Hermanas y hermanos Por favor no se vayan Quédense con nosotros Música Qué rico estar con ustedes, hermanos y hermanos. Dios me los bendiga y me los cuide y me los proteja de todo mal y me los haga santos. Por situaciones que no tenemos opción al respecto, no podemos recibir llamadas a través de este programa. Pero por favor llamen, aunque no salgan las llamadas, pero las vamos a poner, si Dios permite, así en el próximo programa del siguiente miércoles. Así que con esto tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Buenas, padre. Que Dios lo bendiga mucho. Tengo una consulta. Mi hijo pequeño me pregunta qué es lo que significan las velas en la iglesia y por qué las ponemos después de rezar. Espero pueda venir para responderle a mi hijo. Muchas gracias. Saludos. Sergio de Bolivia. Posdata. Tal vez podría recomendarme un libro de catequesis. Que Dios lo bendiga, Sergio. Muchísimas gracias. Pues si te comunicas con el catálogo religioso de WTN, hay muchísimo material en español que yo estoy seguro que podrías escoger para el nivel de tu hijo, para que él pueda tener una buena formación cristiana, una buena base, para que pueda él conocer más acerca de lo que Dios nos pide a través de su santa iglesia, la iglesia católica. ¿Por qué tenemos velas? Yo creo que muchas personas no saben. Tú sabes un secreto, pero creo que muchas personas no saben. La razón por la cual tenemos velas en las iglesias y las prendemos cuando oramos es por dos razones básicas. Primero, para reconocer que Dios, Jesucristo, es luz. El pecado nos hace caminar en la oscuridad. Nos hace caminar en caminos tortuosos, caminos equivocados. Estamos con los ojos como cerrados, vendados. Por eso dice el Señor Jesús que hay muchos que tienen ojos y sin embargo no ven. Pero qué bueno que la luz viene al mundo. Es decir, el que nos enseña el verdadero camino para que podamos llegar al cielo. Entonces, lo primero es que Jesús es luz. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 9, leemos lo siguiente. Dice así. Tenía vida en Él. Es decir, Jesús, Él es vida, ¿verdad? Yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. La luz brillaba en las tinieblas y las tinieblas no la impidieron. Es decir, Jesús es luz. Y después vemos en el versículo 9 que dice, Él era la luz verdadera, la luz que iluminaba a todo hombre y llegaba a este mundo. Él se hizo presente en este mundo como a través de su encarnación en el vientre purísimo de nuestra Santísima Madre, la siempre Virgen María. Y si nosotros vamos entonces al Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, versículo 12, dice Jesús de sí mismo. Jesús les habló de nuevo diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue a mí no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Y al fin y al cabo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 14, ¿qué es lo que Jesús dice? Entonces, ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros al ser bautizados compartimos en la misión de Jesucristo, que es llevar luz a aquellos que están en tinieblas, para que el mundo crea y tenga de Jesús vida y salvación eterna. Entonces, lo primero es porque Jesús es luz. Entonces, encendemos la vela, acuérdense que en el tiempo de Jesús no había electricidad, eran velas usualmente. Encendemos la vela para significar, para simbolizar que Jesús está con nosotros en esa oración. Y lo segundo es que Jesús, la razón por la cual somos velas, es porque Él, que es luz del mundo, nos está escuchando. Y Él responde a todas nuestras oraciones. Y en ese dejar esa vela encendida, como que le decimos al Señor, yo confío en ti. Y yo confío que esta oración que yo he hecho, en tu presencia, tú no solamente la estás escuchando, pero la vas a responder. Bendito sea Dios. En este momento, un correo electrónico, una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, hace poco he regresado a la iglesia católica y me interesa saber lo siguiente. Si se proclama un Cristo resucitado y viviente, ¿por qué en las iglesias se coloca Cristo muerto en la cruz? A mi parecer, existe una contradicción, incluso con la profesión de fe que dice que Él resucitó. Si bien es cierto que la cruz puede ser la imagen del sacrificio expiatorio del Salvador, debería ser proyectada otra imagen. Saludos, Yuri desde Ecuador. Yuri, muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Pues la razón por la cual en muchas iglesias se presenta un crucifijo, es decir, una cruz con el crucificado que es Jesucristo, es para recordarnos cuánto nos ama Dios. Para recordarnos cuánto nos ama Dios. ¿Qué es lo que dice el apóstol Juan en su Evangelio, capítulo 3, versículo 16? Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice, tanto amo Dios al mundo, tanto te amado a ti, Yuri, y a tu familia, que dio todo, 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 sin que le quedara nada, porque al dar a su hijo lo da todo. A él no le interesan las prendas, no le interesan las piedras preciosas, no le interesa el oro, la plata, al fin y al cabo es el dueño de todo eso, pero no le interesa. No le interesa el dinero, no le interesa la casa que tienes, el automóvil que tienes, le interesas tú. Y tanto nos ha amado Dios, que dio a su único hijo, y lo dio como una cruz, para que todo el que crea en él no se pierda, sino para que en él tengamos vida y salvación eterna. Eso no lo hace cualquiera, más aún, eso no lo hace nadie. Lo hizo solamente Dios, y lo hizo por amor. Así que ojalá que la próxima vez que veas un crucifijo, no pienses tanto en la derrota de Jesús, porque Jesús resucitó al tercer día, porque él es Dios. Pero piensa en el amor profundo, infinito, que Dios tiene por ti. Y lo otro, pues es lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para aquellos que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es poder de Dios. Porque si Dios está conmigo, Yuri, entonces, ¿qué problema puede haber en mi vida? Que de la mano de Cristo Jesús yo no pueda vencer. Todo lo puedo, todo lo puedes, todo lo podemos. Tenemos un correo electrónico, una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, ¿cuál es la religión que el Señor dejó? ¿La evangélica o la católica? Yo le tengo más fe a la evangélica. Saludos desde Costa Rica. Que Dios lo bendiga, Padre Axel. Axel, Dios te bendiga a ti también. Mira, ¿qué tú preferirías? Una pintura de Rembrandt, una pintura de Goya, una pintura de Rafael, pintada por estas personas que eran maestros en el arte, o una copia. Eso es lo que estás hablando tú, entre lo verdadero y aquello que es una copia. Yo no estoy diciendo que la copia sea mala, pero la copia no es la verdadera. Solamente hay una iglesia que es la verdadera, fundada por Jesús. Y la funda sobre sus apóstoles, particularmente sobre ese que va a ser el cabeza visible de la iglesia de Jesucristo, que es Pedro. Mateo capítulo 16, versículo 18. Sobre esta piedra, le cambia el nombre de Simón Barcona, le pone el nombre de Pedro. Y le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, mi iglesia, una sola. Con el perdón de los hermanos evangélicos, los evangélicos no estaban en el tiempo de Jesús. Los protestantes no estaban en el tiempo de Jesús. Ellos son realmente, pues comparado con la iglesia católica, un movimiento muy recién. Comenzando con Martín Lutero, Calvino, Zwingli, etcétera, etcétera, etcétera. Y se fueron dividiendo, dividiendo, dividiendo. Y llegó el momento en que cada cual ya tenía su propia forma de pensar, su propia teología. Y hoy día en Estados Unidos, por lo menos hay más de 36 mil iglesias y todas diciendo yo tengo la verdad. Entonces, ¿quieres tú una copia o quieres la verdadera? La palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículos de 1 al 10, nos dice claramente que la iglesia, es decir, aquellos que estaban en el aposento alto, después de la resurrección de Jesucristo, reciben poder del cielo, reciben Espíritu Santo. Y se llenan, dice la palabra de Dios, de ese Espíritu que es amor. ¿Para qué? Para que vayan al mundo, como dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20, y hagan discípulos de todas las naciones. Es un concepto católico. La palabra católica significa universal. El ministerio de Jesús, la muerte y resurrección de Jesús, no es solamente para unos poquitos. Como pensaban los judíos, que ellos eran los únicos elegidos por Dios y por lo tanto eran el pueblo de Dios y de ahí nadie más. Los únicos que se podían salvar eran ellos. Y sin embargo, Jesús viene para todos. Por eso, también el Evangelio, según, perdón, la carta a los colosenses, capítulo 1, versículo 18, pues bien dice que Jesús es la cabeza. ¿La cabeza de qué? De su iglesia. ¿Y qué es la iglesia? ¿O qué es la iglesia? Pues todos nosotros bautizados. Formamos parte de la iglesia de Jesucristo. Y después, si nosotros vamos a la carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 15, dice lo siguiente. Pero, si me demoro, para que sepas, le escribe a Timoteo, ¿cómo debes portarte en la casa de Dios? ¿Cuál es la casa de Dios? ¿Cómo conocemos la casa de Dios? La iglesia. La casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, que es pilar y base de la verdad. La iglesia es pilar y base de la verdad. ¿Por qué? Porque Jesús se instituye en la iglesia para que conozcamos la verdad que es Él y para que la verdad nos haga libres. Conoce un poquito más tu iglesia. Gracias por estar en sintonía con este programa. Conozca primero su fe católica. Conoce más, empápate más de la fe en Cristo Jesús. A través de tu estudio, a través de compartir con personas que conocen la fe, la fe católica. Y vas a ver la riqueza espiritual que vas a poder tener. Que Dios te bendiga. Pues miren, parece que ha entrado una llamada telefónica de Hilda de Queens, New York. Hilda, el Señor te bendice. Bienvenida. Gracias, Padre. ¿Cómo estás, Mica? Pues bien, gracias a Dios y escuchando a usted mejor. Qué bien, que Dios te bendiga. Adelante con tu pregunta, por favor. Sí, Padre. Mi pregunta que le quiero hacer es con respecto a la comunión en estos tiempos de pandemia. Ajá. La diócesis de nosotros no ha prohibido la comunión en la boca. Claro. Sí, pero hay dos o tres personas que no lo aceptan y siguen como holgando en la boca. Ajá. Entonces, una de esas personas me está diciendo a mí que yo soy un mal ejemplo, porque si yo como holgara en la boca, los otros que vienen atrás de mí lo hicieran. Y otra que dicen que eso es un flagelo a Jesús, que es un flagelo de los más grandes que se puedan hacer. Entonces, yo lo estoy haciendo por obediencia, porque lo que lo vi, por lo mandamos nosotros. Exactamente, exactamente, mi hija. Mira, desafortunadamente en cualquier categoría que se dé una orden en particular, siempre vas a tener gente que va a estar en contra. Sí, no somos monedita de oro para complacer a todo el mundo, pero sí bien es cierto que si los obispos de la iglesia están pidiendo que no se reciba la comunión en la boca, es para que no se contagie una persona que está infectada por el virus con otra persona a través del dedo que pone el ministro en la boca, y desafortunadamente muchas veces muy cerca de la lengua, y después para darse otra persona, y de esa forma pues contagia a la otra persona. Una cosa que tenemos que aprender nosotros cristianos, que tenemos que ser obedientes a lo que nos pide la jerarquía, es decir, lo que nos piden los obispos de la iglesia, que son sucesores de los primeros apóstoles de Cristo. Entonces, por el amor de Dios, seamos obedientes, porque si cada cual va a hacer lo que le viene en gana, pues eso se forma un tremendo caos, y al fin y al cabo no hay unidad, y que es lo que el Señor pide, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21. Entonces, el mundo creerá, Padre, que tú me has enviado. Que Dios te bendiga, mi hija, gracias por tu pregunta. Tenemos un correo electrónico con una pregunta, adelante, por favor. Hola, Padre. En el Catecismo nos enseñan desde pequeños los diez mandamientos, pero son diferentes a los que están en la Biblia. El libro del Éxodo, sobre todo, ¿por qué uno de los mandamientos dice, no te harás imagen alguna? Yo sé que se refiere a los ídolos, a dioses falsos, pero ¿por qué no lo enseña ni lo explica ahora en el Catecismo? Daidin. Pues, se trata de explicar en el Catecismo, para eso, pues, hay clases de religión, clases de catecismo, clases de, pues, como estas, por ejemplo, en que se trata de ahondar sobre realmente lo que Dios quiere. Tenemos que tener cuidado, porque, de nuevo, en la misma forma en que hay personas que van a pensar de maneras diferentes, pues, también cuando nosotros enseñamos o predicamos, también corremos el riesgo de que diferentes personas puedan interpretarlo de diferente manera. ¿Y qué es lo que dice, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica? Lo primero que dice, si vamos a nosotros al libro de Deuteronomio, que realmente, Deutro significa segunda, nomio, ley, la segunda ley, que al fin y al cabo va a hablar de lo mismo que habla el libro del Éxodo, en el capítulo 20, versículo 4 y 5, cuando dice, no te harás imágenes ni estatuas de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. Bueno, el caso es que en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, vamos a ver aquí un momentito, la palabra de Dios habla básicamente de lo mismo, del versículo 6 al versículo 21, no harás, empieza, no tendrás otro Dios más que yo, el otro es, no harás mal uso del nombre de Dios, no usarás el nombre de Dios en vano, santifica la fiesta, es decir, santifica el sábado, honra a tu padre y a tu madre, no mates, no cometas adulterio, no robas, en fin, todo está en este capítulo, lo que nosotros hemos enseñado a lo largo de los años en referencia a lo que Dios quiere. Y lo primero es que Dios tiene que estar por encima de todo. Cualquier cosa que tome el lugar de Dios en nuestra vida es un ídolo, por lo tanto es un Dios falso. Y cada vez que tú y yo pecamos, cada vez que nosotros optamos por el pecado, en vez de optar por Dios, estamos nosotros haciendo un ídolo de eso que nos ha empujado a priorizar, creo que se dice así, lo que nos llama la atención y lo que queremos hacer en vez de lo que Dios quiere que hagamos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque lo principal tiene que ser Dios. Entonces lee por favor este pasaje en el libro de Deuteronomio que nos habla acerca de lo que Dios quiere para nosotros, que son los mandamientos de la ley de Dios de una forma mucho más simple que lo que encontramos en el Éxodo capítulo 20, versículos del 4 en adelante. Que Dios te bendiga y muchísimas gracias pues por tu llamada y por tu pregunta. Bendito sea Dios. Tenemos en estos momentos otra, no pues no tenemos en estos momentos otra pregunta, sino que vamos a ir a una pausa. Así que por favor llámenos, el número telefónico 205-271-2924, repito, 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Vamos a una pequeña pausa. Bendito, alabado, glorificado sea el nombre de Dios, bendito sea por todas las cosas lindas y poderosas que nos da, incluso lo que permite que no nos gusta mucho, pero que nos hace más fuerte en la fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Tenemos una llamada desde Minnesota. Irma está en la línea telefónica. Irma, ¿me escucha? Buenos días, padre. ¿Cómo estás, Irma? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Sé, padre. Bendecido, bendecido y con mucha alegría estar de nuevo con ustedes aquí en los estudios. Adelante con tu pregunta, por favor. Padre, pues yo tengo muchas preguntas. Ah, bueno, qué bueno. A ver, una. Pero bueno, no me puede contestar todo, ¿verdad? Bueno, en tiempo sí, con todo gusto. Mire, yo tengo esta pregunta del pasaje de la Biblia de Mateo. Ajá. Dice, de dos hombres que estén juntos en el campo, uno será tomado y el otro no. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra no. No le entiendo qué quiere decir con esto. Que no todos se van a salvar. Ah. Desafortunadamente. Si vamos al Evangelio según San Mateo en el capítulo 7, vemos como el Señor habla de dos caminos o dos puertas. Y dice lo siguiente, versículo 13. Entren por la puerta angosta. La puerta angosta es la puerta de someternos a la voluntad de Dios, como Teresa de Ávila. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina. El camino del mundo y el camino de Dios. El camino del mundo es haz lo que tú quieras. Quieres tener este tipo de relación, tenla. Quieres hacer droga, quieres robar, quieres hacerlo. Hablar mal de la gente. Haz lo que te dé la gana. Al fin y al cabo es tu vida y tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieres. Sin embargo, el Señor dice, no. El camino de Jesús es el amor. Pero amor puro, amor de Dios. Es decir, si fuéramos a definir la palabra cristianismo, en una sola palabra sería amor. Por eso un gran santo de la iglesia decía, ama y haz lo que tú quieras. Porque cuando amamos con el corazón de Dios, con el corazón de Jesús no podemos hacer nada malo. Continúa diciendo, Que angosta es la puerta y que es cabroso el camino que conduce a la salvación y que pocos son los que lo encuentran. Es lo que está diciendo. Que hay dos opciones, hay dos caminos. El camino de Dios y el camino del mundo, el camino de Satanás. Dos hombres, dos mujeres. Uno que va a la presencia de Dios en el juicio final, en el momento del fin del mundo. Y el otro que desafortunadamente se va al opuesto que es el infierno. El cielo existe hermanos. Y el infierno existe también. No le crean a esos que dicen, ah, eso es una mentira de la iglesia. No, lo dice la palabra de Dios y confiamos y creemos que es cierto. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Bueno, pregunta adelante por favor. Padre Pedro, nací en la iglesia católica. Crecí en ella y cumplí con mis sacramentos hasta la confirmación. A los 27 años conocí una chica y nos hicimos novios. Ella es mormona y yo consideré prudente dejar la iglesia católica para convertirme a su religión. Sin haber sido condicionado por ella, sino como una decisión mía. Después de dos años y medio de novios, nos casamos y tenemos una niña de tres años. Hemos tenido discusiones fuertes y una de ellas es que yo ya no quiero profesar la religión mormona. He pensado separarme de ella, puesto que quiero regresar a la profesión de fe de la iglesia católica. Estoy en ese proceso de regresar a la iglesia católica. Padre, ¿sería correcto separarme para vivir la fe que sé que debo vivir? Aunque siento en mi corazón que estoy haciendo lo correcto al regresar, ¿es correcto hacerlo a pesar de lo que pueda suceder? Padre, gracias por su ayuda, atentamente, Luis. Luis, que esto, y gracias por tu honestidad. Yo espero que esto sirva de lección para todos. Porque muchas veces tomamos decisiones por lo que yo quiero hacer. Y nos damos cuenta que no nos pertenecemos a nosotros mismos, que hemos sido comprados a un gran precio, le pertenecemos a Dios. Y una de las preguntas básicas que nos tenemos que hacer cuando vayamos a tomar una decisión, y sobre todo una decisión de tal índole, es preguntarle a Dios, ¿es esta persona realmente para mí o no? Y si necesitas dirección espiritual, búscala, pero toma una decisión basada en lo que tú sientes en tu corazón que Dios te está pidiendo. Y mira, cuando una persona católica se casa con una persona que está en otra religión, uno de los dos va a llevar al otro a su propia religión. Y si en este caso, Luis, tú no estabas bien cimentado en tu fe, pues tu esposa te llevó a una religión que realmente no es la fundada por Jesucristo. ¿Qué hacer? Primero que todo, por favor, no tomes decisiones drásticas en estos momentos. Tú tienes responsabilidad para con tu familia. Tú tienes responsabilidad para con tu hijo. Yo trataría de buscarme un director espiritual, si yo fuera tú, que me ayudara a discernir cuál es el mejor camino que debo seguir. Y el mejor camino siempre va a ser Jesucristo. Y lo que Jesús nos va a decir a través de la iglesia que él funda, perdón, que es la iglesia católica, y a través de la palabra de Dios, la Santa Biblia, que al fin y al cabo, la que tiene autoridad para interpretarla en su totalidad es la iglesia. Trata de conseguirte un director espiritual que te ayude, y de ser posible, Luis, que ayude también a tu esposa. Ustedes, desafortunadamente, por la razón que sea, están siendo como rivales. Y muchas veces en el matrimonio no solamente hay rivalidad porque uno tiene la razón y el otro no la tiene, sino para ver quién tiene la última palabra. No actúes así. Porque no solamente vas a deteriorar más aún la relación que tienes con tu esposa, pero también vas a causar mucho dolor, no solamente en tu esposa, pero en tu hija también. Y hay muchas personas que te miran a ti para seguir tu ejemplo. Habla con un sacerdote que te pueda ayudar y pídele que te abra un poquito el horizonte. ¿Qué posibilidades hay para que tú, en un futuro, puedas restablecer como Dios manda tu relación con tu esposa? Y los dos llegan a ser de verdad un solo ser. Y que tu esposa tenga la oportunidad de hacer toda clase de preguntas que quiera. Y cuando ella quede satisfecha, que entonces ustedes puedan comenzar de nuevo, pero cimentados los dos en el amor, cimentados los dos en ese que es amor, que es Jesucristo. Cuenta con nuestras relaciones. Tenemos un correo electrónico de una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, el apóstol Santiago afirma algo que me llegó al alma y lo trato de aplicar todo el tiempo. La ira del hombre no realiza la justicia de Dios. A la espera de su comentario, lo saludo muy afectuosamente. Maldina, desde Buenos Aires, Argentina. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Maldina. Que Dios te bendiga. Pues, Santiago lo que está haciendo es como que mirando dos realidades. Una es la realidad de Dios, que es misericordia, que es perdón, que es amor. Y la otra es la realidad del ser humano, que es como chispa, que se prende muy rápido, que actúa sin pensar, sin meditar, sin pedirle a Dios dirección y ahí vienen los problemas. ¿Por qué? Porque la ira del hombre es fugaz, es rápido y después se va. Pero cuando dijiste la cosa que tenías que decir equivocadamente o maldicha, ya es muy tarde para borrar eso que has dicho. Eso se queda ya. Dice la palabra de Dios, entonces, en Santiago capítulo 1, versículo 19. Hermanos muy queridos, sean prontos para escuchar. Eso es tremendo. Sean prontos para escuchar. Pero lentos para hablar. Con gran facilidad hablamos hasta por los codos cuando estamos peleando y después vienen las consecuencias. Sean lentos para hablar y enojarse. Todos nosotros hemos tenido experiencia en momentos en que nos hemos enojado, así, como chispas. Y después ya cuando nos calmamos, ya decimos, he metido el pie en el lugar equivocado. Y después dice, dice el apóstol, pues la ira del hombre no realiza, es decir, no se equipara a la justicia de Dios. La justicia de Dios, al fin y al cabo, pues es amor. Él está dispuesto a perdonarnos una y otra vez, una y otra vez. Entonces, por el amor de Dios, que nos sirva a todos nosotros de nuevo. Pero que, si bien es cierto que nos ofuscamos con facilidad, que nos encendemos con facilidad, salgamos de esa situación, pidamos un descanso con la persona que estamos argumentando. Y tomemos en cuenta qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué haría Jesús en mi situación? Y pedirle al Espíritu Santo que me dé la fuerza, que me dé el poder, que me dé el discernimiento, la sabiduría, para poder obrar en ese momento según la voluntad de Dios y no según mi voluntad. Porque si lo hago según mi voluntad, como dije anteriormente, voy a actuar mal. Así que, de nuevo, sean prontos para escuchar, pero lentos para hablar y enojarse. Pues, la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Y si somos cristianos, tenemos que ser imagen, espejos cristalinos del amor de Dios en el mundo en que vivimos. Tenemos un cuadro electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, me pasó algo muy extraño por esto del coronavirus. Se está dando la Santa Eucaristía en la mano. Yo la recibí así tres veces y no me gustó. Vi un video que muestra cómo comulgar con un pañuelo en las manos y posteriormente tomar la Santa Eucaristía con la lengua sobre el mismo pañuelo, para que no queden partículas en las manos. Lo hice así un par de veces. Pero al terminar una de las misas, el padre dijo en público que no tengamos miedo de recibir la Eucaristía en la mano. Mencionó que hay veces que la lengua está más sucia que las manos y muchos van a comulgar sin confesarse y se comen su condenación. La gente en la misa se comenzó a reír. Lo tomé a lo personal porque yo fui el único que comulgó de esa forma. Desde entonces, sentí que mi fe se apagó. Ya no voy a misa ni al Santísimo y tampoco rezo el rosario. Hay momentos en que lloro. Me sentí muy ofendido porque lo dijo en público y la risa de los fieles me avergonzó. ¿Qué puedo hacer? César Gómez, de Jalisco, México. Ah, César. ¿Y quién se está haciendo daño, César? ¿No es el sacerdote? ¿No es aquellos que se rieron, si es que se rieron a causa de lo que dijo en relación a ti? Tú eres el que te estás lastimando, mi hijo. Ya no vas a misa, ya no rezas el Santo Rosario, ya no vas a visitar al Señor en el Santísimo Sacramento del altar. ¿Quién se hace daño? Eres tú. ¿Y a causa de qué? Del comentario que hizo un sacerdote. ¿Qué dice la palabra de Dios que tenemos que hacer cuando alguien nos ofende? Bien dice la palabra de Dios que cuando alguien nos ofende tenemos que orar por esa persona, lo dice Jesús. Y tenemos que, pues, amarle, amarle. Y amarle significa buscar el mejor interés de la persona. Cuando alguien te hace un mal, cuando alguien te maldice, bendice. Dice San Pablo en Corintios 9, versículo 12. Bendice, ¿sí? Y no te dejes llevar por el mal, más bien hace el bien a pesar del mal. Entonces, la palabra de Dios aquí nos dice en el capítulo 16 del libro del profeta Jeremías, versículo 5, lo siguiente. Tú te has estado fijando en el hombre en vez de fijarte en Dios, en vez de fijarte en Jesucristo y preguntarte qué haría Jesús en esta situación. Él perdonaría y Él amaría y oraría por esa persona. Así dice Yahvé, dice Jeremías, maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en un mortal. Nos está hablando todos nosotros, César. Y particularmente en esta situación te está hablando a ti. Maldito el hombre que confía en otro hombre y busca su apoyo en un mortal y que aparta su corazón de Yahvé. Hijo, más claro ni el agua. ¿Y qué es lo que haría Jesús en tu situación? La palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 34. Jesús clavado en la cruz, golpeado, coronado de espinas, flagelado, escupido. Dios, hermano, Dios, ¿qué es lo que dice? Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. El cristianismo no es nada fácil, hermano, porque eso significa poner la otra mejilla. Pero benditos a Dios por dos cosas en particular. Primero, porque ese peso que llevas contigo, ese dolor que llevas contigo, desaparece en el momento en que tú dejas de fijarte en el hombre y te fijas en Jesús. Y en el momento en que tú decides actuar como Jesús y eres capaz de perdonar hasta el punto que Jesús perdonó. Esa es la vida cristiana. Es lo que Dios quiere de nosotros. Te pido disculpas por el sacerdote, por lo que dijo, mal dicho, mal dicho. Pero bendito sea Dios, porque esto, si tú realmente actúas, como te acabo de decir, vas a ser mucho más fuerte espiritualmente de lo que ha sido hasta ahora. Cuenta con nuestras oraciones. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta adelante, por favor. Padre Pedro, ¿las pandemias aparecen en alguna parte de la Biblia? Creo que lo que está pasando en el mundo es un llamado a una conversión. Hay tanto libertinaje, tantos excesos. Estoy seguro que la iglesia saldrá fortalecida, ya que ante el miedo la gente busca a la iglesia. Gracias y que Dios lo bendiga. María Guadalupe. María, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Pues definitivamente es en mi debilidad que encuentro mi fortaleza, dice San Pablo. San Pablo habla de que tenía una espina al costado, ¿sí? Y que le pidió al Señor una y otra y otra vez que le quitara esa situación dolorosa, difícil que estaba enfrentando. Y, bueno, pues a través de la oración constante, de la oración, pues, sin descansar, San Pablo escucha que Dios le dice, Te basta mi gracia, te basta mi gracia. Es como San Pablo, entonces se dice, es en mi debilidad que encuentro mi fortaleza. Bendito sea Dios, porque es Cristo el que me fortalece. Entonces, yo no digo, qué bueno que haya una pandemia, pero yo sí digo, gracias, Señor, porque a través de este mal, Tú vas a darnos un bien mayor. Y ese bien mayor, Señor, es lo que Tú deseas para todos nosotros y para el mundo entero. Que dejemos de poner tanta atención en lo material, que dejemos de poner tanta atención en mi propio yo y que comencemos de verdad, desde este momento en adelante, a poner nuestra vista, nuestra confianza, nuestra esperanza en Cristo Jesús, en quien todo lo puedo y para quien todo es posible. Dios permita que así sea. Amén. Les recuerdo, hermanos y hermanos, que tenemos un nuevo libro que este siervo de Dios ha podido realizar, por la gracia de Dios, que se titula, Conozca más su fe católica. Ya está disponible en el catálogo religioso de WTN. Y para adquirirlo, por favor, comuníquense al número telefónico 205, que es el área 205. Y el número telefónico es el 795-5814, 205-795-5814. Creo que les va a ayudar muchísimo. Respondo en las 100 preguntas sobre la fe y creo que en estos tiempos, pues, ustedes se van a beneficiar mucho de esa lectura. Les pido encarecidamente que, por favor, nos escriban con sus preguntas a la siguiente dirección. Correo electrónico padrepedro arroba EWTN punto com, padrepedro arroba EWTN punto com. Les pedimos encarecidamente cuando puedan que nos envíen sus donativos para que este ministerio siga adelante. Particularmente en estos momentos difíciles en que todos estamos enfrentando. Pero recuérdense, si Dios con nosotros, hay poder y hay victoria, hermanos. Para más información sobre este servidor, por favor, háganse miembros de la página del Padre Pedro en Facebook. Todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com diagonal ppedronunes. Facebook.com diagonal ppedronunes. Que el Señor les bendiga abundancia. Cuenten con nuestras oraciones y sepan que el Señor les tiene en la palma de sus manos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus seres queridos. Y estoy con ustedes por siempre. Ha sido un privilegio, hermanos, haber estado con ustedes. Que Dios nos bendiga abundancia. Y hasta el próximo miércoles. Dios mediante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!